Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arisbendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Saludamos afectuosamente a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. De igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com, gracias por su preferencia. Estamos en todas estas plataformas que ven ustedes aquí en la parte inferior, para que nos sigan desde casita o donde se encuentren. Bien, recuerde www.tvmonarca.com, ingrésela, ingrese a nuestra página, a su televisión con internet y nos ve las 24 horas del día en vivo, en su televisión, teléfono o su computadora. Gracias, esta semana que iniciamos hoy lunes 22 de agosto, pues deseamos que se encuentren bien de salud. Vamos a felicitar a las personas que cumplen años y celebran su nomástico este día, donde estamos ya festejando a Virgen María Reina de los Cielos. Bueno, en este lunes 22 de agosto, Santo Sinforiano, Timoteo, Fabriciano, Filiberto, Hipólito, felicidades. Y a los que nos siguen en las redes sociales, vamos a ver quiénes son, Alberto Garduño, un saludo, cumpliendo años, Edith López, a Omar Dino Onid, Gaby Pérez Luna, felicidades, a Pablo Curiel, felicidades, a LP Valencia, felicidades, a María Victoria, felicidades. Y a Gerardo Ibáñez, cumple años, les deseamos que se encuentren con buena salud, que otro mejor deseo, ¿verdad? Bien, pues vamos a iniciar en esta mañana fresca, húmeda, estuvo lloviendo durante la noche. A Sadi Arizmendi, también felicidades. ¿Quién más tenemos? Bien, pues vamos a irnos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, que siempre circula, todos los días circula bien, uno de los diarios más importantes al interior del país. Niega libertad a los 164 detenidos, son vinculados a proceso. El juez federal decide dejar en prisión a hombres requeridos el 13 de agosto por delito de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Michoacán, en busca de poner candados al agave, autoridades ambientales buscan poner candados al cultivo de agave esencial para la producción de mezcal, bebida en pleno auge en la entidad, con la intención de prevenir futuros problemas ambientales, como el cambio de uso de suelo y como sucedió con el sector aguacatero. Ojalá que sea firme esto, ¿eh? COVID-19 en nivel más bajo. Morelia toma aire. Los canarios del Atlético Morelia conquistaron ante Cimarrones de Sonora una victoria que es oxígeno puro en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla del torneo Apertura en la Liga de Expansión. Con el triunfo, el equipo michoacano llega a 13 unidades en la tabla general y se sitúa en la cuarta posición de la referida competencia. El próximo fin de mes, semana, 29 de agosto, visitará a Tepatitlán, que siempre ha sido por ahí a veces, Coco. Celso aún vive en la música, se cumplen tres años de la partida física de Celso Piña, el maestro del acordeón, creador de diversas fusiones musicales y que le gustaba mucho bailar esta música a Gabriel Márquez, este gran escritor sudamericano. Bueno, pues, ¿qué tenemos más de información? Siguen los accidentes en carretera, a pesar de que se les pide tener precaución en época de lluvia, sí, en cualquier época del año. En un trágico y aparatoso accidente múltiple en un autocompacto y dos camionetas ocurrido en la carretera Zacapu-Villa Jiménez, una persona perdió la vida, bueno, siguen los muertos por accidentes de motociclismo, híjole, no entendemos, se lesiona motociclista en choque. Miren, ayer nos tocó ver por allí, pues, una detención momentánea de una persona que iba con sus dos hijos, sin casco, sin placas, entonces, después nos quejamos de que los policías son abusivos, que son arbitrarios, pues, la policía estaba cumpliendo su cometido, imagínense, sin casco. Dios no lo quiera, un accidente a 30 kilómetros sin casco ya es un riesgo tremendo, ¿eh? No que vamos despacito, sí, si caminando se mata uno, entonces, imagínense, ya 20, 30 kilómetros por hora y más si es un descuido con el empujón o el choque, pues, todavía aumenta la velocidad de proyección. Este, sabemos, pues, que la economía está muy difícil, pero, pues, caray, utilicen la combi o caminen un poco, pero no circulen con motocicletas, sin documentación y sin placas, porque después, repito, le agarramos ahí tirre a las autoridades, como si estuvieran cometiendo algo malo. Las autoridades están cumpliendo con su deber, debemos ser respetuosos con la policía, con los de tránsitos, porque luego, pues, aparte de que cometemos la infracción, nos molestamos, sí, es normal que nos molestemos, que nos llamen la atención, pero, pues, contemos hasta 10 y reconozcamos, pues, la regamos, ni modo, hay que pagar la multa, ¿no? Pero, primero, pensemos antes de salir de casa, estoy bien con mis documentos, sé que me voy a arriesgar a que me extorsionen, algunos malos policías o agentes de tránsito, entonces, nosotros creamos, pues, esta situación, no, de verdad, es más, pues, comprar una motocicleta implica muchos gastos, que es la tenencia, es la placa, todo eso, muchos papás no tienen y, pues, tienen que llevar, a veces, sabemos que a los hijos a la escuela, pero, pues, dejemos a un lado los celulares, eso nos puede dar un ahorro para poder tener, ¿qué es prioritario? Ahí póngase en una listita, ¿no?, ¿qué es prioritario para el hogar, para la familia? Pues, el pago del agua, en primer lugar, algo tan sencillo como eso, ¿no?, y que dejamos al último, ponemos en primer lugar el pago del celular y del telecable, pues, estamos mal, estamos mal, entonces, hagamos un análisis, ¿qué es más importante?, claro que lo primero es la salud, ¿no? Bueno, bueno, este, tenemos aquí una nota que nos venía de acá del oriente, ahorita se los comento, se me perdió, bueno, entonces, por favor, padres de familia, cuiden mucho, no circular, sin casco, ay, ves que llevamos al niño en medio del papá y la mamá, híjole, no sé, pensar en que pueda haber un cafre ahí que nos llegue y nos pegue, por mucho que vaya con mucha precaución el papá, una camioneta de un cafre y que nos dé un empujón con nuestro hijo o nuestra esposa, y luego si no traemos casco, ¿no?, entonces, vamos ahí a ver qué es más importante para nosotros, ¿no?, por favor, nuevamente, y los policías no tienen la culpa, tienen la obligación de estarnos sancionando en caso de que cometamos alguna infracción, es su trabajo también y es una responsabilidad para ellos. Sale otra caravana, pese a las advertencias de riesgo en la travesía por México, un nuevo grupo de migrantes de seis países que llegaron a Tapachula, salió hoy a pie por la carretera costera con rumbo a Estados Unidos, muchos de ellos están molestos por la falta de celeridad en los permisos de tránsito. A Firme compra 19.20 y paga a 20.70 el dólar ayer. El Banco Azteca ayer se lo compró a usted a 19.20 y se lo vende a usted a 20.09. Ban Norte lo compró a 19.05 y lo vende a 20.45. La bolsa mexicana sube .55%, los CETES pagan 8.35 al año, comercios en el centro piden que se respeten los espacios. Sí, hombre, las vías públicas pues no son para hacer comercio, hay muchos locales. Si usted va a hacer un negocio, pues proyecte allí, tener el presupuesto para rentar un local. Las banquetas no son para hacer negocio. Piden no acorralar negocios y son los que pagan los impuestos. El IVA, que es donde le pagan a usted su beca, el bienestar y todo, es de los comercios establecidos, las empresas que pagan IVA. Luego se sataniza a esas personas. Aguirre se deslinda de verdad histórica, niega participación en Ayotzinapa. El exgobernador de Guerrero dijo que está dispuesto a hacer declaración si fuera requerido. Nunca sostuve reunión alguna para planear la verdad histórica. Nunca celebré ninguna reunión con Jesús Murillo Karam. Bueno, el gobernador de, bueno, gobernador de facto, es gobernadora. Nada más que su papá dice aquí que el senador, tras la detención del exprocurador, el senador morenista, arremetió contra quienes cuestionen la política de seguridad del presidente López Obrador. El senador y padre de la gobernadora de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, pidió la detención del expresidente Enrique Peña Nieto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de que el viernes 19 de agosto fuera detenido el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Marina va a controlar los aeropuertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Secretaría Marina será cargo del aeropuerto de Ciudad Obregón y Guaymas, así como de la modernización del puerto de esa ciudad. Bueno, el problema es que si hay corrupción, ¿quién va a castigar, verdad? A Sedena, a la Marina, ya no hay alguien arriba. O si lo hay, que es la Suprema Corte o la ley civil, pues va a estar en Chilo. Este es el problema. Bueno, el Papa, preocupado por los arrestos en Nicaragua, el pontífice dice que es lamentable la ola de detenciones, pide diálogo para minorar tensión. Tengo la convicción y es mi deseo de que a través de que se logre un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para lograr una convivencia respetuosa y pacífica. Sigo con cercanía y con mucha preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua. Espero que haya una pronta solución con los dictadores. Es difícil. Canta el Canario, ya lo habíamos comentado. Gana su partido este fin de semana 2 a 1 a Cimarrones. Se posiciona en el cuarto lugar. En la Liga de Italia, hoy Roma contra Cremonese a las 11.30. Sampdoria contra Juventus a las 13.45. En la Liga de España, Elche contra Almeida a las 1 de la tarde. Girona contra Getafe a las 15 horas. Y aquí en la Liga Femenil en México, Mazatlán contra Monterrey a las 8 de la noche. Bueno, fue un fin de semana en fútbol loco. Goleadas. Santos le gana a Pumas 5 a 1. Imagínense. Y es que miren, allí yo no sé mucho de fútbol, pero siento que este jugador traído de Barcelona pues quiere dirigir en el campo y ordenar a los jugadores qué hacer. Y el entrenador, por su cuenta, pues también es el responsable de la dirección técnica. Yo creo que allí no va a funcionarles bien si no se disciplina este jugador importado que viene del Barcelona y que sepa pues que viene a colaborar, no a imponer. No lo contrataron como entrenador ni mucho menos. Bueno, le ganan a Pumas 5 a 1. Sí, porque distrae a los jugadores, a los demás jugadores y se crea un ambiente donde no hay comunicación. En la tabla general, Monterrey está a la cabeza. Toluca 21. Tigres 19. América 16. Por cierto, ganó. En último lugar sigue Querétaro con 7 puntos. Cruz Azul con 8 que vuelve a perder. La UNAM vuelve a perder. Qué caray, Morelia ya es cuarto lugar. Subió. Bueno. Viene toda la información. Países Bajos deja fuera Nigeria 2 a 0 y Japón elimina a los franceses 5 a 3. En fútbol femenil. Vamos a ver. Tiene también información del Estado en deportes. La voz de Michoacán, no solo internacional ni nacional. Bueno, estábamos preocupados que sí, que no. Pues ya vuelven a dar el sí. ¿Cómo se llama? Jennifer López decidió celebrar nuevamente su amor con lujosa boda en Georgia a la que acudieron varias estrellas. Bueno. Le gusta casarse seguido. Va por ella la mexicana Salma Hayek. Podría unirse a la sexta temporada del exitoso programa de origen británico Black Mirror. Bueno, como siempre Salma Hayek triunfando en Europa y en el mundo del cine. Leyenda de la cumbia a tres años de su muerte. Fans no olvidan al increíble Celso Piña. No, hacía un ambientazo, ¿no? Tropicalón sudamericano. Hace tres años falleció. Silvana Estrada prepara una nueva gira. Volverá a los escenarios. Bien, hay horóscopo, crucigrama. Todo esto lo trae la sección de espectáculos, cultura, belleza, cocina. Nodal se graba sin tatuajes. Bueno, todo esto en La Voz de Michoacán. Nos vamos ahora con este... Recuerden, tenemos también nuestra página de Internet, la TV Monarca. Nos vamos con La Voz de Michoacán en su edición web, que se está actualizando también cada momento. Vamos a ver si tenemos información sobre el virus, cómo va. Culpables de caso a Ayotzinapa están siendo juzgados, dice López Obrador. Vinculan a proceso a 164 presuntos miembros de Pueblos Unidos, detenidos con armas en Uruapan. López Obrador asegura que está sacando a México de la decadencia y no dejará de culpar a gobiernos pasados. Detienen a hombres de 30 años por andar con una menor de edad en Morelia. Michoacán lleva 6.525 casos desde que inició la pandemia. Ahorita vamos a abrir esta nota. Colapsa a través de 30 toneladas en un puente de construcción en Querétaro. Pues sí, la corrupción en todos lados. Estados Unidos perderá 22.000 empleos al mes si se da fin al programa DACA cada año. Pues se amenaza a estos jóvenes con deportarlos. La Organización Mundial de la Salud teme un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo. Pues viene la hambruna que es lo peor, ¿eh? Sobre todo en estos países pobres gobernados por corruptos. Muere jornalero por agroquímico en el campo michoacano. Juntan apoyos para su familia. ¿Y qué hace COFEPRIS y COEPRIS en Michoacán? Por controlar estos agroquímicos cancerígenos y venenosos. Eso no se investiga. Da 23 años de cárcel a una joven, a una señora, a una dama. Tania trató de secuestrar a dos hermanas en Zamora y mató a una. ¡Uh! Le fue bien, 23 años, fíjense. Secuestrar y matar a una persona. Debería ser cadena perpetua. Es con la alevosía y todas las desventajas. Todas las ventajas, no, hombre. Murillo Karam, procurador, tiene hasta el miércoles para presentar pruebas que lo deslinden del caso Ayotzinapa. Bueno, pues ahí está. Vamos ahora a irnos con notas breves internacionales. Pero antes vamos a saludar hasta Irimbo a nuestro buen amigo Tom, Carnitas Tom, que ahorita han de estar allí degustando un rico almuerzo. Saluda a las personas que están almorzando allí con Carnitas Tom en Irimbo. Y se le sigue recordando que tiene el servicio de banquetes y covidas allí en toda esta región de Irimbo. Hasta el oro va a dar servicio. Tom, llame al teléfono. Ahí está en pantalla y Tom le sugiere cómo y cuándo y de qué manera le puede dar el servicio para su compromiso social, boda, 15 años, cumpleaños, reuniones familiares, en fin, le resuelve lo de su comida. Vamos a ver, vámonos ahora con notas internacionales breves para ustedes y para que estén bien informados. No están llegando más comunicados. Decenas de muertos en dos accidentes de carretera en Turquía. Juez ordena excarcelar a exministra procesada por corrupción en México. Ya lo habíamos planteado, es el domingo pasado. Campañas se intensifican en Chile a 15 días del plebiscito constitucional. Lula da Silva defiende Estado laico y rechaza uso de iglesia como escenario político. Pues sí, es muy importante mantener separadas las religiones de la vida civil, cívica, electoral. Eso acarrea muchos problemas. Petro anuncia a los policías de Colombia una transformación del organismo presidente de Colombia. Bien, en otra información. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver, estamos atrasados aquí. El gobierno de Colombia suspende orden de captura de negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional. Pues sí, si se está habiendo voluntad de llegar a acuerdos pacíficos con órdenes de aprehensión con los que se va a negociar, pues no va. Ahora, el Papa Francisco sigue preocupado por la detención de obispos en Nicaragua. Muere en atentado con coche bomba, la hija de un ideólogo cercano a Putin. Pues tiene muchos enemigos. Putin, nada más que es un hombre muy férreo. Es un hombre que se educó en la época del comunismo, donde la KGB controlaba y mandaba asalto yihadista a un hotel en Somalia. Rusia se salda con una veintena de muertos, años y años en luchas fratricidas en estos países. Zelensky advierte del riesgo de acciones crueles de Rusia esta semana. Singapur derogará la ley que prohíbe las relaciones sexuales entre hombres. Ándeles, la promiscuidad, siempre ir contra la naturaleza, nos cobra y cobra carísimo. Filipinas recibe aulas después de dos años de cierre por pandemia. Caray, fíjense, después de dos años en Filipinas. Fíjense el atraso que tendrán todos estos niños y jóvenes. Dos años, ¿cuándo se recuperan? Nunca. Fue muy rápido. La conmoción persiste en Estados Unidos tras atentado contra Rusdi, este escritor que se atrevió a blasfemar y insultar a los creyentes por sus ideas religiosas, siempre hay límites, ¿no? Hay límites y la respuesta pues fue también muy cruel. Las dos vertientes de la violencia. Violencia contra violencia da más violencia aquí y en China. Para exigir los derechos, usted violenta, pues recibe violencia también. Vamos a ver qué hay en detalle de la conferencia matutina del presidente López Obrador. García Harskuch rechaza haber participado en reunión sobre verdad histórica del caso de Adyotzinapa. ¿Quién es Harskuch? Es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. aseguró que no participó en ninguna reunión. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quienes hicieron daño a los jóvenes. Pues sí. Bueno, vamos a ver qué sucede de aquí al miércoles. Gutiérrez Müller no aceptó ser primera dama. Dice que ella es feliz como maestra. Mencionó López Obrador hoy en su conferencia matutina. Rusia culpa a Ucrania de atentado contra hija del ideólogo cercano a Putin. Así es que ahí se va a desatar otra violencia más. Bueno, vamos ahora con los comentarios destacados del presidente López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional, donde nos tiene que luego de que el viernes Rosario Robles saliera del penal femenil de Santa Marta, Catitla, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto no significa que quede libre, sino que la expuncionaria solicitó al juez modificar la medida cautelar para enfrentar en prisión domiciliaria el proceso en su contra. En el informe sobre el caso de Ayotzinapa, la Comisión Especial para Conocer la Verdad no solicita que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto y al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que independientemente de las declaraciones de los implicados, el ex procurador Jesús Murillo Karam se inculpa solo de acuerdo al informe de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa y a la investigación de la Fiscalía General de la República. Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, esa era antes. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante, aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, puntualizó el presidente López Obrador. Dijo que su gobierno trabaja en una reforma completa al Issste, en otro tema, ya que se había privatizado, estaba en una situación y sigue estando deplorable, a fin de dejar un buen sistema de atención a los trabajadores, al servicio del Estado, tanto como activos como jubilados, vamos a trabajar en esto. Nada más quedaba el nombre y el cascarón administrativo porque hasta los edificios estaban privatizados, la verdad es que estaba podrido todo, dijo López Obrador y reiteró su compromiso de que el próximo año se garantizará el derecho a la salud a todos los burócratas. Los rivales de agua en los tres pozos, dicen, los niveles, no rivales, los niveles de agua en los tres pozos de la mina El Pinabete, en Sabina, Azcoahuila, continúan disminuyendo y actualmente se mantienen en 28 metros para el pozo 3, 31 metros para el pozo 3, también dice aquí, el primero el 2, el segundo 3 y 28 metros para el pozo 4. informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez Alzúa. Lamentablemente, todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabina, Azcoahuila. Ya se ha avanzado, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Se está sellando, se espera que hoy concluya el sellado total de esta mina contigua para poder desecar la mina donde están atrapados los mineros. El funcionario, la funcionario dijo que se está a la espera de los estudios de geofísica y agregó que se inició con el monitoreo de los pozos de las minas Conchas al sur y Molina 6 al norte, aledañas al Pinavete, además de que se perforaron tres barrerios, dice aquí, es barrenos en los límites de la Concha Norte y Pinavete. Bueno, pues, ahí esperemos que esta semana sí se tengan ya resultados, si es que logran sellar esa mina abandonada contigua a donde están los mineros y que estaba permitiendo que se inundara esta mina con los mineros. Bien, pues vamos a irnos a otra información después de este corte, de corte local y regional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¡Gracias! 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 240 toneladas de fertilizante químico, sulfato de amonio, para abonar a cultivos prioritarios de maíz, frijol y avena en más de 400 hectáreas, entregándose a 259 agricultores, con una inversión de 3 millones 236 mil pesos. Con la finalidad de incentivar las actividades productivas de las diferentes actividades del municipio, destinamos 180 mil pesos para la compra de 150 sacos de semilla mejorada de maíz y 28 mil pesos más para la adquisición de semilla de avena forrajera, para el ciclo de riego. Fomentar la autosuficiencia de las familias que habitan zonas rurales del municipio es prioridad de esta administración. A fin de que cuenten con los alimentos básicos para su consumo y generen una actividad comercial, invertimos 72 mil 500 pesos a la compra de 625 paquetes de aves de doble propósito. Con la continuidad del programa de infraestructura básica agropecuaria y una inversión de 5 millones 678 mil 723 pesos, durante este año rehabilitamos caminos rurales y abrimos caminos saca-cosecha, mediante técnicas de rastreo, cuneteo, abundamiento, vertigo. Con 42 años de experiencia, la universidad... Primer informe de gobierno, José Luis Tellez Marín, tierra sustentable y sostenible. Uno de los trabajos primordiales de esta administración es hacer llegar los servicios básicos a cada rincón del municipio, sin importar distancia o condición social. Constancia de ello, han sido los 4 millones 62 mil 556 pesos destinados al rubro de agua potable. Con lo que fue posible construir 4 tanques de almacenamiento de agua potable en las comunidades de La Venta, San Bartolo y el puerto de Cuitareo, así como en San Lucas, Guarirapeo, y la rehabilitación de otro más en la colonia Polvillos, en beneficio de 800 personas. En cuestión de drenaje y letrinas, logramos construir más de 4 mil metros lineales de drenaje sanitario, distribuidos entre las colonias de Los Ángeles, El Caracol, Las Peñitas, Llano del Ejido, Los Cipreses, Las Rosas, Los Reyes y Temendao, así como en la Comunidad del Cortijo, la calle 8 de Mayo y Río Jordán. Se llevó a cabo la realización de 130 metros lineales de drenaje pluvial en la avenida Morelos y Río Tajimaroa, y 10.5 metros lineales más en la calle Providencia, de la colonia Independencia, así como 110 en la colonia Linda Vista, dando como resultado una inversión de 11 millones 728 mil dosis. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a escuchar la conferencia matutina del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que tiene importantes anuncios, pero antes queremos comentarle que estuvo este pasado fin de semana el gobernador en la Ciudad de México con el propósito de fortalecer esquemas de seguridad en Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con la titular de la Secretaría de la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, para dar seguimiento a las acciones de prevención y atención a la violencia. Allí en las oficinas de esta institución acordaron impulsar la activación de un botón de alerta por violencia de género vía celular para que se accionen operativos de protección a mujeres y niñas en riesgo. Esta estrategia también estaría coordinada por la Secretaría de Seguridad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, SEI Mujer, para dar una atención integral a las víctimas y sus familias. Al ser este sector una prioridad para la actual administración, destacó el gobernador. Además, la titular de esta institución comentó que las rondas comunitarias de pueblos que se rigen por autogobierno cumplen con los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que se les otorga el total reconocimiento a su operación. Finalmente, se dio continuidad a los recursos que aporta el Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán para fortalecer la actividad y operatividad del Centro Estatal de Comando, Comunicación, Cómputo, Control e Inteligencia C5. A esta reunión acudió también el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. Bien, pues ahora vamos con la conferencia de esta mañana del gobernador Alfredo Ramírez Betoya. Buena semana. Vamos a ver algunos temas relevantes. El día de hoy vamos a ver a presentar el tema de cómo nuestro gobierno ha estado respaldando, apoyando a las comunidades indígenas, a los autogobiernos en el tema financiero, en el tema económico, con proyectos, con programas específicos. También vamos a ver el avance en la legalización de vehículos de procedencia extranjera. Está visto, vamos avanzando bien. Como siempre, el último mes es cuando más se acumulan los trámites en estos temas. Y también vamos a ver con el Secretario de Educación Pública el avance de la tarjetización de las maestras y los maestros como vamos para también darle transparencia, dar claridad al magisterio en el sentido muy claro, preciso, de que pueden los maestros, las maestras, pues elegir el banco del cual quieren tener la tarjeta de nómina. Y también hablaremos del colegio de bachilleres, que hoy vuelve a clases, hoy reinician su ciclo semestral en el colegio de bachilleres. Vamos a platicar también de ese tema del COBAEM. Pues bueno, muchas gracias a todos, a todos por acompañarnos. Carlos, ¿quién va primero? Carlos Torres Piña. Bueno, le dejo la palabra al Secretario de Gobierno, a Carlos Torres Piña. Muchas gracias, muy buenos días, representantes de los medios, mis compañeros del gabinete, con su permiso gobernador. Para informar los temas que se han estado trabajando con las diferentes dependencias, como es SCOP, las áreas de seguridad, en apoyo a las comunidades indígenas, en un principio el Fortapaz estaba destinado a 42 municipios que correspondían a ciertas estadísticas de algunos delitos, población, áreas turísticas, como pueblos mágicos, pero nuestro gobernador instruyó que no nada más fuera para 42 municipios, sino que se ampliara a los 113 municipios y también a las comunidades de presupuesto directo, que se les asignó un monto de 13 millones 486 mil pesos para este programa de Fortapaz, que pudieran acceder a la misma distribución en proporción para ciertas características, que es equipamiento, que es certificación, capacitaciones y que son los planteamientos que se está generando en este programa. También en el tema de Faispum, son 15 comunidades las que entraron en este programa, donde el recurso se está asignando por cerca de mil millones de pesos, ya nuestro gobernador lo ha reiterado en varias ocasiones, es la primera vez que se está otorgando el 100% del Faispum y las comunidades indígenas de presupuesto directo también están entrando a este programa, hasta el momento 15 comunidades con 18.2 millones de pesos. La que sigue, por favor. En obras por cooperación, también es uno de los programas que están en la Secretaría de Obras Públicas, en este programa solamente han participado cinco comunidades, estas obras es hasta por un monto de cinco millones máximo y para ciertos programas en específico de primera necesidad en cuanto a infraestructura y son las cinco comunidades que están participando. La que sigue, por favor. En el tema de fertilizante, también se acompañó y se respaldó a las comunidades indígenas con 1.605 toneladas que cubrió una gran parte de comunidades indígenas, tanto en la meseta como en la zona Mazahua y la zona Nahuatl, en la costa michoacana, beneficiando a 128 comunidades indígenas. La que sigue, por favor. En el tema de obra pública, más allá de las comunidades de presupuesto directo que tienen obras y acciones ya estimadas, están entrando otras comunidades que no son parte del programa, vuelvo a repetir, de presupuesto directo, pero van a ser beneficiadas con obras importantes de infraestructura a sus comunidades por 111 millones de pesos y son 18 proyectos que se estarán ejecutando en estas comunidades indígenas. La siguiente, por favor. Decirles que por parte de SCOP se hizo una bolsa económica para apoyar de manera directa a las 24 comunidades de presupuesto directo que ya tenemos establecida y estas obras estarán hasta un tope de 2.5 millones, ya hay 11 proyectos autorizados, aprobados por la Secretaría de Obras Públicas, faltan alrededor de 13 municipios porque lleven sus obras, sus acciones, que se va a ejercer este recurso de 2.5 millones. Es una cantidad importante también que viene a apoyar y a beneficiar a las comunidades indígenas. La que sigue, por favor. Y en el tema de SEAC, también hay cinco acciones programadas en diferentes áreas. Angawan es el que tiene dos obras y esto es por un monto de 19.9 millones de pesos que viene a favorecer nuevamente a las comunidades de la maceta purépecha en su mayoría, la zona más agua y en agua que tiene nuestra entidad. La inversión total de todos estos programas, como ahí se establece, Fortapaz, Feispum, SADER, SCOP, pueblos originarios y SEAC, es un monto de 243 millones de pesos. Esto es lo que se estará ejerciendo este año en las comunidades indígenas de nuestra entidad. Es un monto que no se tiene precedente, por lo menos en los últimos 20, 25 años, que se haya asignado a las comunidades originarias estos recursos en beneficio de la población. Es cuanto, gobernador. Gracias, secretario. Gracias. Bueno, este tema es muy relevante. A ver si vamos a la última, Carlos, ya al concentrado. Porque esta aportación de distintos fondos, de 243 millones de pesos, es aparte del presupuesto directo. Aquí quiero ser muy enfático. No quiere decir que porque una comunidad tenga ya presupuesto directo no puede gestionar recursos, al contrario. El autogobierno, que tiene presupuesto directo, también puede realizar acciones. Les voy a poner un ejemplo muy interesante. A ver si por ahí luego algún medio de comunicación puede hacer un reportaje de esos medios de comunicación que hacen investigación. en San Ángel Surumucapio, ahí se organizaron y el autogobierno colocó, tiene su propia receptoria de rentas, coordinada con finanzas. Y también las comunidades de autogobierno tienen todas las facultades y toda la acción gubernamental para gestionar. No quiere decir que porque el municipio de Cherán, por ejemplo, sea autónomo, no tiene capacidad de gestión o que se le otorguen recursos para obras específicas. A ver, vamos a donde están todas las obras para que veamos el caso de Cherán. Ahí está el número tres. El número tres es el mercado municipal de Cherán, donde con 32 millones de pesos se va a hacer un mercado totalmente nuevo en la comunidad de Cherán, con recursos 100% estatales. Esto porque luego se considera o se pretende discriminar a las comunidades. Eso es una constante, la discriminación a las comunidades indígenas, como también a las comunidades de diversidad sexual o a las comunidades… En nuestra sociedad todavía existe, desafortunadamente, la discriminación. Entonces, tenemos que cero discriminación, ir atajando ese cáncer que es la discriminación en nuestro Estado, en nuestro país. Entonces, pues esto es nada más una muestra, queremos darles la información también para señalar que las comunidades están con una alta participación en nuestro gobierno, pero no nada más de palabra o de dicho, sino también de acción y de obra. Muy bien, vamos al siguiente tema que es Luis Navarro, nos va a poner la actualización de cómo vamos en el tema de todos estos temas vehiculares que tenemos en el Estado. Muy buenos días a todos, con su permiso, señor gobernador. Tenemos la actualización del padrón vehicular. Adelante, Carlos, gracias. Bueno, les vamos a presentar aquí el tema de replacamiento y la recolección de los autos de procedencia extranjera. Bueno, ¿qué vehículos pueden ser regularizados? Los autos, ya lo sabíamos, son aquellos fabricados o ensamblados en México, en Estados Unidos o en Canadá, ingresados antes del 19 de octubre del 2021 al país, que sean del modelo 2016 o años anteriores. No aplica, desde luego, para autos de lujo, blindados o deportivos y no aplica para autos con reporte de robo o vinculados con la comisión de algún delito. Siguiente. Bueno, el trámite inicia en un registro por internet, es para sacar una cita y para llenar ciertos requisitos. Los requisitos, en la página www.regularizaauto.sspc.gov.mx, siguiente. Los requisitos, es comprobante de la cita electrónica de empresa, que es la que comentaba anteriormente, una carta bajo protesta de decir verdad, un comprobante de pago único por 2.500 pesos, que eso se va al gobierno federal y que se regresa posteriormente a los municipios, impresión del NIP, que es el número de registro vehicular, digamos, título de propiedad o factura, la presentación física del vehículo, comprobante de domicilio aquí en Michoacán y la identificación oficial. Esto hay que presentar lo original y dos copias y el domicilio de la carta bajo protesta deberá coincidir con el comprobante del domicilio. Siguiente. Los costos, como ya lo comentaba, para el gobierno federal son 2.500 pesos, que esto es un aprovechamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las placas que tienen el mismo costo para cualquier auto aquí en Michoacán, que son 1.789 pesos y el holograma de circulación, que son 992, que para los autos, digamos, que están aquí en Michoacán normalmente, regularmente, es lo que viene siendo el refrendo. En este caso, no se les cobró el refrendo porque se les cobró lo que es el holograma. El trámite de cita y aplicamiento es gratuito, aquí también es muy importante resaltar esto, no ocupan gestores ni ninguna asociación ni organización para que les haga este trámite. Siguiente. Bueno, hoy por hoy tenemos nueve módulos ya abiertos. Esta semana se abre el desaguayo. Tenemos uno en la expoferia acá en el municipio de Charo, en el estadio de Morelos, en Zitácuaro, Coahuayana, Huetamo, en la Piedad, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y como les decía, en Zaguayo se abre ya esta semana. En la expoferia, que fue el primer módulo que se aperturó, llamamos ya 8.540 autos regularizados, en el estado de Morelos 5.289, en la Piedad 2.336, en Uruapan 1.892, en Apatzingán 1.850, en Huetamo 1.672, en Zitácuaro 1.580, Coahuayana 1.074 y en Lázaro Cárdenas 3.43. Esto va muy de la mano conforme se han venido aperturando los módulos y en total llevamos 24.576 autos ya regularizados aquí en Michoacán. Siguiente. Nosotros somos el sexto estado, digamos en recaudación por la regularización de estos autos extranjeros, traemos ya 63.5 millones de pesos y esto, insisto, se regresará a cada uno de los municipios donde hayan los ciudadanos mostrado su comprobante de domicilio. Siguiente. Bueno, nos dijimos también este dato importante del avance del reemplacamiento. Al día de hoy, en lo que se refiere a canje de placas, llevamos ya 730.882 placas, digamos que ya se pagaron en la recaudación de estas placas, son 982 millones de pesos. El refrendo, vamos 916.432, en teoría deberíamos ir de la mano el reemplacamiento con el refrendo, pero bueno, no podemos obligar al ciudadano que lo haga de esta manera y muchos lo que dicen es que por tema de economía pagan primero una cosa y posteriormente pagan la otra. La meta, aquí me quiero detener un tantito, la meta de ambas es de 910 mil autos en el año y quiero decirles que bueno, lo que se refiere al refrendo ya lo superamos y estamos completamente convencidos de que vamos a llegar sin ningún problema también el tema de reemplacamiento, inclusive lo vamos a superar. La licencia permanente también ha sido un éxito, llevamos ya 46 mil licencias emitidas este año, hay que recordar que esto también surgió el año pasado y también hubo muchos ciudadanos que lo aprovecharon desde el año pasado. Siguiente. También este dato es muy importante, aquí podemos ver un comparativo de los años anteriores, en el 2019 solamente pagaron su refrendo 732 mil ciudadanos, en el 2020 queremos pensar que por el tema de la pandemia fueron 570 mil, en el 2021 fueron 728 mil y hoy en el 2022 en esta fecha llevamos ya 916 mil, o sea sin ningún problema, bueno superamos insisto la meta, lo que se tenía contemplado y creemos que vamos a tener un buen punto de partida para el próximo año. Un buen trato. Siguiente. Bueno, tu dinero va de vuelta y se legaliza tu vehículo de posibilidad extranjera antes del 20 de septiembre, el programa termina el 20 de septiembre, quiero platicarles que estamos, los estados que tenemos este programa haciendo ya las gestiones ante la Secretaría de Hacienda, ojalá que sí se logre, para que pueda haber una extensión pero de momento no hay ninguna respuesta, entonces la invitación es a aquellas personas que tengan todavía un auto que no hayan regularizado, es que asistan, que hagan su cita y que bueno que desde luego puedan contar con este beneficio y también recordarles que el Congreso del Estado nos autorizó y hoy nos aprobó para bien una ampliación para que el tema del reemplacamiento y el refrendo no tengan multas y recargos y esto se da hasta el 30 de septiembre, nos queda un poquito más de un mes y que bueno que podamos aprovechar este beneficio. Pues muchas gracias. Gracias Luis. Bueno, ahora vamos a ver un video, ¿verdad? Con la renovación de tus placas tu dinero va de vuelta, al realizar tu trámite de canje de placas ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Bueno, muy bien, gracias Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar con David Alfaro, subsecretario, para ver este tema que es muy importante de la tarjetización de la nómina magisterial, los maestros, las maestras. Gracias David. Con su permiso señor gobernador, muy buenos días a todos. Como una medida para el reordenamiento financiero y el combate a la corrupción en la Secretaría de Educación en el Estado, se sigue trabajando para que más maestras y maestros cambien su forma de pago de cheque a tarjeta. El proceso avanza de manera gradual, actualmente casi 54 mil trabajadores de la educación ya contamos con la nómina electrónica. Es decir, alrededor del 75% del magisterio está tarjetizado. Al inicio de la actual administración íbamos en el 60%, hemos avanzado un 15%. Se prevé que para finales de este mes de agosto se sumen 1,150 trabajadores de la educación más al cobro mediante la dispersión electrónica. Cada compañero tiene la opción de elegir el banco que más le convenga. Actualmente son nueve las instituciones financieras con las que cobran las maestras y maestros. Afirme, Azteca, Bajío, Panamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Inbursa, Escocian Bank y Santander. Cada institución bancaria ofrece diferentes ofertas, beneficios, ahorros y facilidades de pagos de servicios o transferencias. ¿Cómo cambiar de cheque a tarjeta? Son cuatro pasos, cuatro pasos muy sencillos. Hay una liga, el primer paso es descargar en la liga el formato. El segundo paso es descargar el formato, llenarlo. El tercer paso es escanearlo. El cuarto paso es incorporarlo a través de un correo electrónico, que es un correo electrónico en dos vertientes, uno para los trabajadores estatales y otro para los trabajadores federales. Es muy sencillo, está en la lámina, tanto la liga como los dos correos electrónicos. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios? Con este método de pago el gobierno de Michoacán de la mano de los trabajadores contribuyen a mayor transparencia, proceso de pago más rápido, método más seguro al no tener que portar el dinero en efectivo, evitar intermediarios y no dar cabida a la opacidad o a tramos de corrupción, fortalecer un método de pago más moderno, más simplificado y sobre todo donde no entren intermediarios. Esto es muy importante, al margen de la simplificación administrativa y de la transparencia y combate a la corrupción, el hecho de que nosotros paguemos en cheque con lo que cuesta la impresión, con lo que cuesta el papel, con lo que cuesta toda la logística para poder llevar a cabo los cheques, tenemos un costo de casi 100 millones de pesos al año, que dadas las circunstancias de Michoacán, esos 100 millones de pesos nos sirven muchísimo para completar cualquier quincena de pago de las 24 quincenas que tenemos. Gracias. Gracias a todos, señor gobernador. ¿Es cuánto? Muchas gracias a sus órdenes. Sí. Ya, todos estamos tarjetizados. ¿No tienes plaza? ¿Qué? No, no, no va a tener plaza. Es que antes se repartían las plazas, ¿no? La mitad del sindicato, la mitad del gobierno. Si no le tocó a David, quiere decir que ahora no hubo reparto. Bueno, colegio de bachilleros. Buenos días a todas, a todos, con tu permiso, gobernador. El día de hoy vengo a hablarles un poco del subsistema más grande que tiene Michoacán en educación media superior, bachilleres. Compartirles que el día de hoy, con mucho gusto, les informamos que estamos arrancando un nuevo ciclo escolar que estamos listos y preparados para recibir a más de 10,000 alumnos que se han inscrito para este primer semestre en los 98 planteles, 16 extensiones, 9 centros de educación mixta y un centro virtual. Estamos prácticamente en 88 municipios y les invitamos a que sigan muy de cerca todos los trabajos que realizamos al interior del colegio de bachilleros. Tenemos una matrícula de poco más de 40,000 alumnos con una plantilla de colaboradores de 3,800 y un presupuesto total de 1,337 millones, de los cuales el 94.6% se va a gasto de nómina. Compartirles que tenemos información importante que el día de hoy queremos compartirles para el cierre del año 2021 tuvimos una ampliación presupuestal gracias al gobierno del estado por 204 millones 129 mil pesos. Esto porque nosotros llegamos prácticamente a finales de octubre y ya no había dinero entonces para pagar nóminas y prestaciones decembrinas. Entonces, con esa ampliación nos permitieron pagar quincenas, prestaciones, adeudos a terceros interesados y algo muy importante que fue cumplir el convenio Federación-Estado en el tema del paripaso. Siguiente, para el cierre 2021 se pagó entonces la gestión del retroactivo salarial 2021 aplicado en el ejercicio 2022 donde ya estábamos nosotros por 46 millones y se pagó en febrero del 2022. También se pagó la prestación COEXA, que es la compensación extraordinaria anual, por 62 millones 926 mil 490 pesos. Esto fue en noviembre del año 2021. Se pagó también de manera puntual sueldos y prestaciones de fin de año de manera completa, sin ningún contratiempo, cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo en colegio de bachilleros. Entonces, cuando nosotros llegamos, recibimos una deuda en el 2021 en pagos a terceros por 327 millones 590 mil pesos. Esto corresponde al ISTE, FOBISTE, SAT y SAR, 176 millones por retenciones realizadas a los trabajadores y no pagadas al ISTE, al FOBISTE, ahorro solidario y SAR. Significa que sí se retuvo ese recurso, pero no se enteró a las autoridades y tampoco existía el recurso en cuentas de bachilleros. 151 millones por retenciones de ISR no enteradas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el crédito fiscal por un monto de 101 millones de pesos por multas, recargos y actualizaciones del pago del ISR que corresponde al periodo del 1 de abril al 30 de diciembre del 2020. Entonces, fueron lo que encontramos algunos datos, números rojos, gobernador. Sin embargo, vamos avanzando. Recibimos nosotros en colegio de bachilleros un adeudo total para el cierre 2021 por un monto de 1.128 millones 706 mil pesos que corresponden a prestaciones que están en condiciones generales de trabajo. Existen 44 prestaciones que nos dan un monto total de 650 millones todas, pagos a terceros y jubilados por aproximadamente 300 millones. Siguiente. Durante el periodo del año ya 2022 empezamos ya a hacer un saneamiento importante en las finanzas de colegio de bachilleres, tales como el pago de 90 millones 350 mil pesos que corresponde al Issste, Ahorro Solidario y SAR. Con apoyo del gobierno del estado se pagaron 72 millones 88 mil pesos de esos 90 millones, el restante es lo que hemos venido pagando nosotros en nuestro ejercicio de manera puntual. El adeudo se reduce entonces de pagos a terceros a 13 millones 595 mil pesos que corresponde al FOBISTE. Con este pago que realizó el gobierno del estado, las y los trabajadores han podido entonces ya acceder a créditos y no se han visto interrumpidos sus servicios médicos en su beneficio. Hemos realizado pagos en tiempo y forma que van directamente a la nómina como por ejemplo nivelación salarial, este es cada año, compensación por actuación y productividad que son 820, 10 pesos a cada trabajador, cada quincena que van también ahí directamente en nómina, adicionales de 10, 20 y 25 años que también es uno de los montos que más le pega a colegio de bachilleres, ayuda en despensa por 1161 pesos, esto es de manera trimestral, material didáctico de manera quincenal, compensación por antigüedad, 444 pesos por cada trabajador de manera quincenal, ayuda a guardería también de manera quincenal, es decir, se paga su nómina de manera puntual y además todas estas prestaciones sin ningún aumento en presupuesto, sino que con los ahorros que hemos venido realizando, hemos venido cubriendo esta parte. Cuando nosotros llegamos se pagaba una nómina quincenal de 47 millones y ahorita la hemos reducido a alrededor de 37 millones. Tenemos el cumplimiento de prestaciones que hemos pagado, se cubrió el retroactivo salarial del año 2021 y estamos ya en espera de que el gobierno federal nos haga llegar los montos para este año 2022, recordando que es un tema de retroactivo y nosotros esperamos que en el mes de noviembre, diciembre ya estemos en condiciones de estar pagando el retroactivo 2022. Se dio también la prestación de COPEA, que es compensación extraordinaria anual por un monto de 20 millones. Empezamos también a la erradicación de prácticas de corrupción, estadas al interior del colegio de bachilleres, solamente por mencionar algunas, los cargos directivos o de supervisión, coordinaciones sectoriales son asignadas conforme a la ley general del sistema para la carrera de maestras y maestros, cuando antes eran repartidos de manera discrecional. Fue aplicada una oferta educativa certificada de manera irregular, misma que la administración actual regularizó para darle completa certeza a la comunidad estudiantil, ya que había materias que no estaban reconocidas por la DGB federal y nosotros hicimos ese trabajo en la dirección académica para que todas las cargas de materia, los alumnos estuvieran en completo orden y no tuvieran ninguna dificultad futura. Se detuvo la contratación irregular de empresas particulares para impartir cursos de capacitación masivos, ahora son contratados conforme a la norma CATPE y así hemos ido de manera transparente avanzando en lo que corresponde a colegio de bachilleres. Compartirles que estamos muy contentos, preparados y listos para arrancar este nuevo ciclo escolar. En un momento más estaremos dándoles a conocer la cantidad de alumnado de planteles que están en este momento recibiendo e impartiendo clases. Muchas gracias y buen día. Gracias Tere. Pues entramos a preguntas y respuestas. A continuación el diálogo con medios de comunicación. La primera pregunta, Verónica Torres, la página Noticias. Son varias preguntas. Buenos días. Para preguntar en el tema de la obra de salida a Salamanca, si ya tendrán a la empresa o a las empresas que van a entrar de lleno, para cuándo ya se podría estar reactivando y si en este tiempo ya han encontrado irregularidades. Hace como seis días, faltan cuatro. Pero ya tienen a las empresas. Falta cuatro días. Y han encontrado irregularidades. Falta cuatro días. Han encontrado irregularidades en el manejo de los recursos. Eso se está haciendo una supervisión y se está haciendo una auditoría a la obra. La siguiente pregunta es respecto al tema de las placas. Todavía hay quejas de que muchas personas no han recibido las placas. No sé si me pudiera contestar. Ya hay placas suficientes desde hace dos, tres meses y es nada más cuestión de que acudan a la resectoría. ¿Y de cuánto viene siendo el rezago? No hay rezago. Ahorita tenemos placas suficientes para las personas que han pagado y no han pasado a recogerlas. Por lo tanto, ya no hay rezago. El tema es que pasen a recoger sus placas. En este tema también estaban hablando de una ampliación ante Hacienda para el tiempo, para lo de la regularización de los autos de chocolate. Yo digo que se queda hasta el 20 de septiembre. ¿No más? No más. Ok. La siguiente pregunta es respecto… es para la de colegio bachiller, es Tere. Si han puesto denuncias para las irregularidades que se han detectado, hay suposición de que fue desvío de recurso o qué fue. Del adeudo, si nos pudieras decir de cuánto es ahorita, ya con las reducciones que nos estabas comentando y si había posibilidades de que haya solicitar más recursos para este cierre de año. ¿Ya son todas? No, hay falta otra. No, porque son cinco. No, pues también va la otra. No, ya son cinco. Cinco, cinco. Es la regla. Es la regla. A ver, ese tema, miren, el fondo del colegio de bachilleros es mucho más complejo y simple. Miren, en el gobierno anterior, el exlíder del sindicato se hizo director del colegio de bachilleros, todos enterados, ¿verdad? Y entonces cuando negocian las condiciones generales de trabajo, no es contrato colectivo, se le llama condiciones generales de trabajo, pues ¿qué creen que ocurre? Pues negocia sindicato con sindicato. Entonces no hubo negociación, al contrario, hubo nada más, palomearon infinidad de prestaciones, se despacharon con la cuchara grande, posolera, comentó alguien aquí, y pues resulta de que que es un abuso. Y entonces son prestaciones, 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 prestaciones que, pues la verdad, comprometen, no nada más las finanzas del colegio de bachilleros, sino comprometen las finanzas del Estado. Tanto es así. Hay una cifra ahí muy interesante. A ver, vamos a ver el adeudo del 2021, para comparar dos instituciones educativas. A ver si lo tenemos ahí, Carlos. El adeudo fue de mil qué, mil… Fíjense, a ver si ponemos ahorita la gráfica. A ver, la Universidad Michoacana cerró con un déficit de 700 millones, la Universidad Michoacana. Y el colegio de bachilleros cerró con un déficit, si queremos poner el tema de adeudo con déficit, de mil 128 millones de pesos. De ese tamaño es la magnitud de los problemas a los cuales llevaron al colegio de bachilleros. Comparando, Universidad Michoacana, 700 millones, un poco menos, 650 millones de pesos de déficit. Contra mil 128 del colegio de bachilleros, es decir, casi el doble. De esa magnitud es el mal manejo del colegio de bachilleros, sorprendente. Entonces, a mí me da mucho gusto que hoy estén iniciando clases, hay algunas resistencias de un sindicato, pero creo que es totalmente injustificado el tema de que no quieran regresar a clases. Entonces, aquí vamos a… se está haciendo toda una reingeniería, se tiene que… y se están revisando las condiciones generales de trabajo y también estamos con auditorías en el colegio de bachilleros, porque así, simple, comparan 11 auditorías, comparen Universidad Michoacana y comparemos colegio de bachilleros. Y con eso nos podemos dar idea del tema. Y la última… ¿Qué es la sexta, eh? Perdón, pero… No, vamos a… es una excepción aquí porque… ¿Su opinión respecto a la aspiración que tiene Silvano a ser presidencial en las próximas elecciones y a qué se debe a que no haya acudido al informe de Alfonso Martínez? Entonces, ¿se debió a que estaba Silvano o no? Sin comentarios. Ya lo dijimos. Adelante. La siguiente pregunta, Luz María Cervantes, Red 113. Buenos días. Aquí, gobernador. Primero, para preguntarle, pues recientemente se dio a conocer la vinculación a proceso histórico de los 167 detenidos en Uruapan, ¿qué reacción se espera? ¿Se espera algún tipo de reacción ante esta situación? Por otro lado, ¿cómo va a continuar la federalización de la nómina magisterial? Pues después del relevo en la Secretaría de Educación. También, pues ya se… ya están próximas las fiestas patrias. Para este año, con las condiciones que se tiene, se realizará el Grito de Independencia y Verbena en el Centro Histórico. Sería todo. Gracias. Tres preguntas. Y bien, fíjate. Primero, ya definitivamente se sujetó a proceso a estas 164 personas, tres serán menores. Ellos tienen un… sí siguen un proceso, pero distinto, en libertad. Pero las 164 personas ya están bajo proceso judicial y están ya en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso. Es un proceso, es un proceso muy interesante, lo dijo el delegado de la Fiscalía, porque no nada más tienen la acusación de portación de arma, sino también se está encuadrando el delito de grupo armado, armado, que es una de las figuras de delincuencia organizada también, que tiene también implicaciones de delito grave. Por lo tanto, creo que el mensaje de ser impunidad es claro, continuaremos con el proceso de desarme en lo individual o en grupos. Entonces, Michoacán tiene que cambiar, para eso nos eligieron. El cambio no es en 24 horas, se los dijimos, ni en 15 minutos, es gradual. Pero creo que esto marca una tendencia muy clara de que nuestro gobierno y la coordinación con gobiernos municipales, con las instancias federales, da resultado. Entonces, eso creo que es importante. En este caso, pues no hubo puerta giratoria, la famosa puerta giratoria de que entran, los detienen y a las 48 horas salen. No, aquí no hubo. Se hizo con inteligencia, con táctica, con muy buena coordinación, se logró cubrir todos los requisitos que piden, son muchísimos ahora, para cumplimentar todo lo que debe hacerse para órdenes de, en este sentido ya de sujeción a proceso. La otra pregunta era de… Pues esa sigue avanzando con Leticia Ramírez, tendré reunión la próxima semana con ella. Yo conozco a Leticia Ramírez desde hace 22, 23 años, cuando juntos estuvimos en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para jefe de gobierno. A mí me dio mucho gusto que fuera ella, porque la conozco también cuando era la coordinadora de atención ciudadana del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en 2006, en 2012, en 2018. Somos del mismo equipo. Entonces, ya, desde antes que tuviera canas la conozco, así que ya hace un ratito. Y nos da gusto, porque tenemos una comunicación fluida, directa, con ella, y eso nos da aliento a que el proceso va a continuar, porque el proceso está caminando y de que va a continuar. Y los festejos del día 15, las fiestas patrias, pues como es normal, va a haber el festejo, va a haber el grito, el día 15 de septiembre, en Palacio de Gobierno. Desfile también, el 16, el 30 también, de septiembre, que es nuestro día del generalísimo José María Morelos, todos invitados al día 30 de septiembre. Amilcar... Van nueve, va nueve. Siguiente pregunta, Amilcar Salazar Méndez, Milenio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Díaz, gobernador. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en Morelia. Oiga, preguntarle sobre el caso de los 167 detenidos. Ya fueron vinculados al proceso, sin embargo, las familias, principalmente del municipio de Ario de Rosales, ellas han asegurado que al detener a 167 varones de la comunidad han quedado en la indefensión. Esto, bueno, pues evidentemente no hay varones en las comunidades. ¿Qué les dice a estas familias? ¿Qué les dice a las mujeres, a las niñas, a las hijas de estas personas que son... Pero, a ver, ¿usted cree que se despoblaron las comunidades? A ver, las comunidades... Ario de Rosales tiene una población superior a 40 mil habitantes y Páscuaro 80 mil. Primero hay que ver de qué comunidades son, cuáles son sus domicilios. Yo creo que no hay que dejarnos llevar por bichos ligeros de quienes son. Hay un reportaje en proceso. ¿No lo leyeron? ¿Por qué la prensa no se lea a la prensa? Luego es una pregunta que me hago. ¿Por qué la prensa no lea a la prensa? Si luego le digo a Carlos Márquez así... Carlos Márquez tampoco lee la prensa. Entonces, salió un reportaje muy interesante en proceso sobre la detención de esas personas, opina el padre Goyo. Y es un tema que en Michoacán parte de la impunidad era precisamente eso, tratar de justificar lo injustificable o de negar la ley. Eso lo impulsó Alfredo Castillo, Enrique Peña Nieto, que de forma desesperada para enfrentar el grupo delictivo de moda o del momento que eran los templarios, pues entonces se refugiaron en el tema de las autodefensas que eran financiadas por grupos de la delincuencia organizada. Porque simplemente, ¿de dónde consiguieron 230 armas? Ese es el otro tema. No es cualquier cosa. Entonces, las poblaciones ni están despobladas y mucho menos de varones. Y el otro tema nos llamó mucho la atención que el primer día de audiencia eran como 120 personas supuestamente familiares. Y ayer domingo, pues acaso superaban las 50. Si realmente fueran familiares, hubiera aumentado el número, por la solidaridad, los lazos familiares, pero no disminuido. Entonces, creo que eso es una cuestión falsa el tema de que eran familias. Y dos, ya lo determinó el juez, y eso ya le tocó al juez, ya no a nosotros. Pero adelante. En este sentido, ¿el gobierno del Estado, la Guardia Civil, estaría desplegando algún tipo de operación operativa en estas regiones, supongo, para también evitar algún tipo de confrontación? Sí, fueron trasladados, se hizo el operativo al Cerezo de Aparcia. ¿Y las comunidades en particular? No, hay operativos en todo el Estado. En todo el Estado, se tiene un buen avance. Yo creo que en la próxima reunión, en la próxima conferencia de prensa de seguridad, les vamos a dar a conocer el avance que hemos tenido con el tema de las barricadas. Para decirles cómo recibimos el Estado en cuestión de barricadas y cómo estamos ahora. Porque las barricadas también es un tema ilegal, de inseguridad. Porque hay quien defiende las barricadas. Imagínense las barricadas que no permitían la comunicación entre Área de Rosales y la Huacana. Terrible. O no permitían la comunicación entre Tepalcatepec y Cualcomán. Y hay quien las justifica. Pues no. Violan la ley, extorsionan. Entonces, en San Juan Nuevo también, que retiramos las barricadas. Es clarísimo. Quien defiende a grupos armados, está defendiendo la delincuencia. Quien defiende barricadas, está defendiendo la delincuencia. Quien pretende que se arme a los ciudadanos, pues está alentando la violencia. Nosotros estamos actuando dentro de la ley y coordinados con todas las instancias. Yo, de verdad, saludo con muy buen ánimo de que el Poder Judicial Federal, el juez en turno, haya sujetado a proceso a estas personas. Porque lo hicimos, se preparó muy bien el tema. Ya estábamos preparados para cuestiones de cuando detectemos grupos armados de gran magnitud, actuar de inmediato. Eso también. Estamos, esto no fue una ocurrencia. O sea, no fue de… A ver, a ver, rápido, vamos a ponernos de acuerdo. No. Venimos trabajando en todas las regiones del Estado de manera consistente para dar resultados. Adelante. Gobernador, en este sentido, esto forma parte de un desarme que usted emprendió incluso desde campaña, o más bien lo ha mencionado desde campaña y ahora mismo incluso lo celebra como un desarme y como la intención de quitar las armas de esa comunidad. Estas armas las tienen desde 2000, se les ratificaron y se les entregaron en 2015. ¿Cómo evitar estas confrontaciones con las comunidades, sobre todo estas comunidades que ellos dicen están en la indefensión ante grupos del crimen organizado? Hay varios grupos. En particular, ¿cómo evitar las confrontaciones con estas comunidades? ¿Cómo garantizarles qué les dice a estas personas? Bueno, que tengan confianza en la seguridad que brinda el Estado, en la seguridad que brinda la Guardia Civil, las fiscalías, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional. Es decir, la coordinación que estamos teniendo. Lo dijo la semana pasada, Michoacán, el escenario que recibimos en Michoacán era bastante complejo, pero ya tenemos, en agosto va a ser el cuarto mes, quinto mes, con descenso muy marcado en homicidios en Michoacán. Porque ese es el delito que traemos más, ahora sí, que el que nos está ocasionando una situación y una percepción de inseguridad. Porque en términos de delito de alto impacto estamos en el lugar 25 a nivel nacional. Pero en homicidios, pues estamos en una situación de los primeros lugares, que poco a poco tenemos que salir de esos primeros lugares con un trabajo consistente en esta materia y pedirle a la ciudadanía que tengan confianza en eso, que entregar la seguridad a grupos armados o a bandas de delincuentes solo trae situaciones totalmente desafortunadas. Y el caso más triste que yo he constatado es el caso del aguaje, donde por años, quizás décadas, se pensó, se creyó que el narcotráfico era la alternativa económica, era el desarrollo, que los grupos delictivos eran la panacea, era el ejemplo a seguir. Y es verdaderamente algo triste lo que ocurrió en el aguaje, que estoy seguro se va a recuperar, es una zona muy productiva, pero que no es el camino, no es la ruta. Ese es el mayor ejemplo de que solo genera una gran destrucción. El tema del narcotráfico y el tema de todo esto que se genera. El tema de las autodefensas y todo eso forma parte también del mismo círculo vicioso y de esa realidad que queremos ya evitar y cambiar en el Estado. Por último, gobernador, no sé si usted tenga conocimiento, tiendas de autoservicio como Oxxo, K7, después de las 11 de la noche ya cierran sus puertas aquí en la ciudad de Morelia. Por lo menos… No, creo que no. Si hay una instrucción por parte de la… Aquí, a ver, ¿qué dato traen ustedes? No todas son 24 horas, ¿eh? Las que son 24 horas. Sí, no, a ver. A partir de las… Porque yo también voy a los Oxxos. Y no todas son 24 horas, ¿eh? No, a ver, hay unas que son 24 y otras que no. Aquí no hemos tenido… Teníamos un tema de Oxxos en Uruapan, que los estaban asaltando hace como dos meses. Se hizo un operativo y se detuvo a las bandas, pero no. Aquí no tenemos ese tema, ¿sí? Aquí pudiéramos tener otros temas con los Oxxos distintos, porque luego se convierten como en ventanitas, ¿verdad? Pues no ventanitas, son 24 horas. No todos son 24 horas, pero no tenemos nosotros ningún reporte en ese sentido, ¿sí? ¿Hay uno que se cierra? Para el conocimiento de la administración… Para el conocimiento de la administración… Ya quiero cierra. A las 11 de la noche están bajando las cortinas. Ah, 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 muchas gracias. Ok, gracias. Siguiente pregunta, Célix Mendoza, Monitor Expreso. Gracias, buenos días. Gobernador, pues el Magisterio insiste en que se les debe pagar a los trabajadores que ya hicieron su labor en programas educativos. ¿Qué respuesta hay en este sentido? Cero corrupción. Cero corrupción. No hay… Cero corrupción. Igual. Cero corrupción. Bueno. Sobre las becas alimentarias que usted nos comentó la rueda de prensa pasada, a la normal del tiripetido que se incrementó, ¿qué pasa con las otras normales también? Las otras normales no son… solo las normales que son también… pero que tienen albergue. Albergue. Sí, por ejemplo, la normal urbana no tiene albergue. Los jóvenes van, estudian, nada más realizan sus actividades académicas y se retiran. En el caso del tiripetido hay albergue, es decir, hay dormitorios, ahí duermen, ahí viven, porque es rural. Entonces, en el caso de las que son rurales y que tienen dormitorio, hay esta beca, en las otras no. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y en cuántos incremento? Cien pesos. Y finalmente, para la directora del colegio de bachilleros, ¿cómo va el diálogo con este sindicato inconforme, si es que lo hay? ¿Y qué harán para que no afecten ellos el ciclo escolar y la respuesta que haya a los despedidos injustificados y sus prestaciones pendientes? Adelante, Té. Sí. Bueno, ellos. Y no es todo bachilleres, ¿verdad? Ellos no son bachilleres. Los planteles tienen clases. Los planteles están… recordemos que en bachilleres hay tres sindicatos. Uno de ellos es el que está inconforme y no trabajando. Estas son de ahorita. Estas son de ahorita. Están trabajando, hay actividades, hay clases. Y nosotros más bien invitamos a estos compañeros, porque su quincena llega de manera puntual, ordenada. Y pues les invitamos a que reanuden ellos sus labores, porque los jóvenes están con toda la intención. Y bueno, todas las leyes habidas y por haber, incluso la ley para la carrera de maestras y maestros, siempre pone por encima de todo el derecho a la educación de los jóvenes. Entonces, pues la invitación de que se pongan en función, porque los chicos ahí están. Hay diálogo cada que se requiere, hay mesas de manera permanente, solo que ellos no han aceptado los ofrecimientos porque quieren temas sin factura y eso no puede ocurrir. Última pregunta, César Solís Rivera, Kayser Informativo. Buenos días, señor gobernador. Me bajo para escuchar mejor. Señores funcionarios, compañeros de los medios, sí, preguntarle desde hace rato, quería preguntarle al gobernador, nos habla de la construcción de las carreteras en Michoacán. Sin lugar a dudas, Michoacán es diverso en sus terrenos. ¿De qué calidad serán estos materiales? Por ejemplo, la diputada del distrito de Puro Andiro hablaba de que ya ha consultado a algunos expertos. Dice que no hay de otra en el tramo, sobre todo Puro Andiro, Angamacutiro. Dice que sea concreto y hidráulico. ¿De qué calidad van a ser estos tipos de construcciones? Por ejemplo, el que usamos aquí en el libramiento de Morelia, es una técnica que le llaman, yo no soy ingeniero, pero sí me lo dijeron, de muy buena calidad, que es un material espumoso, precisamente para que la grava y la mezcla asfáltica haga una función cuando genera espuma para que no quede desvinculado el material pétreo con la mezcla asfáltica. ¿Se fijan cómo así es muy técnico? Entonces, son distintas técnicas dependiendo del terreno. Tenemos un problema, por ejemplo, no un problema, pero tenemos en la Ciénaga de Chapala. La Ciénaga de Chapala, pues originalmente ahí estaba el lago de Chapala. Entonces, las tierras son, ahora sí que pantanosas se mueven y si le pones concreto hidráulico, lo que puede ocurrir es que truene el concreto por el movimiento de las tierras. Las obras que se hacen normalmente se hacen también tomando en cuenta los presupuestos, porque hacer una carretera de concreto hidráulico, una carretera, hay muy pocas en el país de concreto hidráulico. Yo he recorrido una que es la que va a Nayarit y no todas de concreto hidráulico, es una autopista, en el norte del país también hay algunas, pero son las menos. Es decir, prácticamente carreteras de concreto hidráulico son pocas, tanto por el tráfico, el tránsito que tiene. Se está haciendo, ya está por terminarse, la obra de Penjamillo-Angamacutiro con asfalto y se está haciendo de muy buena calidad. Estamos revisando, por supuesto, las calidades. Personalmente, uno de los principales auditores de las carreteras soy yo mismo, porque como ando en carretera me doy cuenta cómo están haciendo la obra y sí estamos pidiendo que la calidad sea la calidad solicitada, la calidad suficiente. Y para la maestra Tere Mora, preguntarle, maestra, ¿se mantendrán los filtros sanitarios durante cuánto tiempo y si los insumos son suficientes y cuántos recursos se gastó en esto? Efectivamente, nosotros en colegio de bachilleres siguen estando vigentes todo el tiempo los filtros sanitarios. Cada plantel se hace responsable de estar sanitizando, de estar aplicando gel, de que los alumnos cumplan con el cubrebocas y no se quitará hasta que el sector de salud diga lo contrario. Ese recurso sale de los planteles. Sí, del colegio, del colegio de bachilleres. El gobernador, el traslado no es de los detenidos del cárcel, que es el colegio de bachillero, que es el colegio de bachillero. A Patzinga, gracias. Esto, el gobierno del estado de Michoacán les agradece el favor de su compañía. Gracias a los medios de comunicación, su cobertura tengan todos excelentes. Para un día increíble, lleno de aventuras con tu familia y amigos, visita el Parque Rancho Viejo en Los Azufres. Contamos con albercas, jacuzzi y chapoteaderos con aguas termales. Además, de cuarto de vapor, cuarto de masaje, cabañas, zona de camping y tirolesa. Reserva al 786-1049-102. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea. Asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Primer informe de gobierno. José Luis Tellez Marín. Tierra sustentable y sostenible. Se entregaron 240 toneladas de fertilizante químico, sulfato de amonio, para abonar a cultivos prioritarios de maíz, frijol y avena en más de 400 hectáreas, entregándose a 259 agricultores, con una inversión de 3.236.000 pesos, con la finalidad de incentivar las actividades productivas de las diferentes actividades del municipio. Destinamos 180 mil pesos para la compra de 150 sacos de semilla mejorada de maíz, y 28 mil pesos más para la adquisición de semilla de avena forrajera, para el ciclo de riego. Fomentar la autosuficiencia de las familias que habitan zonas rurales del municipio es prioridad de esta administración. A fin de que cuenten con los alimentos básicos para su consumo y generen una actividad comercial, invertimos 72 mil 500 pesos a la compra de 625 paquetes de aves de doble propósito. Con la continuidad del Programa de Infraestructura Básica Agropecuaria y una inversión de 5.678.723 pesos, durante este año rehabilitamos caminos rurales y abrimos caminos saca-cosecha, mediante técnicas de rastreo, cuneteo, abundamiento, vertigo... Bien, para terminar tenemos esta noticia del Tecnológico Superior de Ciudad de Hidalgo. El pasado fin de semana, jóvenes de Michoacán, pertenecientes a distintos municipios como Ciudad de Hidalgo, Sitacuaro, Irimbo o Campo, han traído medallas de oro, representando a México en el Torneo Internacional Tech Games en Lima, Perú. Obtuvieron primero, del primero al quinto lugar en categorías Seguidor de Línea, primer lugar en Fútbol de Robots Profesional, segundo lugar en Fútbol de Robots Amateurs, así como cuarto lugar en Seguidores de Líneas Amateur. Estos jóvenes conformaron el equipo Space Invader Robotics, que es el equipo de robótica más grande del oriente michoacano, ya que el equipo tiene miembros pertenecientes también a los municipios como Tuzantla, Sinapecuaro, Sengio, entre otros más, quienes este próximo jueves participarán en Hermosillo, Sonora, representando a Michoacán. Su asesor, el joven ingeniero mecatrónico Pablo Reyes Díaz, quien próximamente, en un par de meses, participará en Rumania, representando a México. Bueno, pues estos jóvenes son un orgullo michoacano, los felicitamos, y ojalá que le pongan muchas ganas para seguir adelante, aún con las limitaciones, carencias, en ocasiones económicas, pero que sí lo hacen con mucha voluntad. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos, está Juliana y está Karina. El día de mañana nos vemos a las nueve y cuarto, hoy se repite este informativo a las dos de la tarde, y nuestro noticiario nocturno, Dios mediante, ocho de la noche. Que pasen un bonito inicio de semana.